En todos los medios de comunicación y en todos los mentideros políticos se da ya por hecho. Sería una sorpresa. Sería una sorpresa que no se produjera, porque es claro, todos lo dan por adelantado, porque es que claro... ¿Y qué le parece si se confirma? Hombre, me parece que por un asunto menor, absolutamente menor, que es colocar una pancarta en favor de la libertad de expresión, se suspenda un presidente al presidente de Cataluña, me parece fuera de lugar, absolutamente.